De la generosidad de las almas generosas debe formar parte la gracia y eso lo escribió Friedrich Nietzsche, un gran filósofo, músico del siglo XIX, alemán, y bueno... Nietzsche. Nietzsche. Bueno, ¿tú cómo lo pronuncias? En alemán sería Nietzsche. Sería Nietzsche, fíjate. Nosotros siempre decimos Nietzsche, yo no sé por qué. No, incluso en inglés a veces la gente dice Nietzsche, pero tú sabes que siempre se cambia un poquito, especialmente esos nombres alemanes que son tan complicados. Oye, y es que honestamente quise hablar de esta frase porque por estos días, y creo que pasó el día de hoy, no estoy muy segura, creo que fue hoy o ayer. Creo que es esta mañana. Fue esta mañana, ¿verdad? Este señor que se fue en el arroyo de las sesenta y cinco. Él dice que luchó, 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 y básicamente llegó un momento en que sintió que ya, que las fuerzas no le daban y que se tendría que enfrentar a la muerte. Y gracias a unos suboficiales que lo vieron, lo lograron ver, lo rescataron, pues arriesgaron su vida para sacarlo de semejante situación. Y el hombre dice que volvió a nacer el día de hoy. Dios le dio otra oportunidad. Así que cuando esas cosas pasan, fíjate, una alma bondadosa, ¿verdad?, generosa, almas generosas que se atrevieron a arriesgar su vida para salvar a este hombre. Es algo realmente increíble ver cómo hay personas que son capaces de arriesgar su vida por salvarle la vida a otros. Yo me imagino que la conexión con ellos va a ser hasta que el tiempo, de por vida, porque imagínate, haberlo rescatado de las garras, digamos así, de la muerte, literalmente.